Música Lo que quiero es agradecer por supuesto a Nina y a todo su equipo de la primera promoción de la universidad y a todos los alumnos jóvenes de estos 20 años, jóvenes de estos 20 años, que me hayáis invitado para participar en uno de los actos, desde luego, que más increíbles, ¿no? Recientemente he leído una entrevista en la que ya Nina decía a los medios de comunicación que quería pedirle a la alcaldesa. Digo, oye, Nina, que he venido bien, con la lección bien ha vendido. Me he leído la entrevista antes de venir. Voy a participar en este acto. Por supuesto, la citaré, y estáis todos invitados, con que asistí a la reunión de la alcaldía para dar respuesta a muchos de esos planteamientos que sigue ella reivindicando, ¿no? Y fuimos perdiendo el miedo e irrumpiendo con nuestras preguntas, así que cada día íbamos con más ilusión a clase. Gracias a todos, de corazón, por lo que nos ha aportado la Universidad de Mayores, tanto cultural como socialmente. Felicitar a la UPCT por el segundo premio obtenido recientemente a nivel regional por el trabajo realizado con la Universidad de Mayores. El premio a 20 años de la Universidad de Mayores no es un premio de la UPCT, único, es un premio de todos. Porque, como yo suelo decir, ahora que se lleva también mucho eso de los objetivos de desarrollo sostenible, ponerle nota a todos, lo que más me gusta siempre es el 17 y es Alianza. ¿Y Alianza por qué? Porque justamente ese premio demuestra esa alianza. Estamos aquí por el trabajo de mucha gente. ¡Gracias!